¡Oh, yo me voy a llevar todos los clientes! ¡Toni! ¡Toni! Permiso. Arranca vos. Un saludito a la cámara. ¿Permiso? Un saludito a la cámara. Señor. Un saludito a la cámara. Un saludito a la cámara a todo el mundo. Hola, Clara. ¡Atención! Un saludito a la cámara. Un saludito a la cámara y entramos. Si no saluda, no entramos. ¡Ah, muy bien! El pelado, el pelado. Bien, me encanta, me encanta. Ahí, me encanta tu look. Bien, a ver acá, voy por acá. Un saludito a la cámara o no entramos, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Querés entrar al boulder? Te veo, te veo. Acá. Ah, ¿estás colorada? Estás colorada, bien. No te preocupes, tu marido no se entera, está bien. Bien, un saludito. Un saludito acá a los últimos. El pelado, por favor, me encanta los pelados. Las rubias también. Hago tríos, chicos. Atiendo a todos. Bien, ya casi entramos. A ver, las chicas. No, las chicas vinieron en... Acú, está bien, acá es... Bien, la resistencia. Está bien, está bien, me aperce bien. Muy bien, voy por allá. Voy por allá, voy por allá. Permiso, saludito a la cámara. Saludito a la cámara. Van a entrar un burdel, chicos. Muestren alegría. Muestren alegría, chicos. Sí, sí. Acá la señora conozco, la conozco. Viene siempre al burdel, viene siempre. Acá, saludito a la cámara. El último anteojitos. Acá, acá, acá. Señor, te hago zoom. Bernardo, te conozco. Bernardo. Ahí está, Bernardo lo conozco. Bien. Ahí la última que se está tocando el pelo. Ahí, ahí me encanta. Bien, ya entramos, señores. Que se diviertan y rock and roll. Vamos, aplaudan, señores, aplaudan.